El presidente municipal de Arteaga, Bernardo Cepeda Vallejo, junto con el director de obras públicas, Erick Magaña Cepeda, realizaron una gira de trabajo por la Ciudad de México para sostener reuniones con parlamentarios del Senado de la República y del Congreso para dar seguimiento a los trabajos de gestión iniciados con anterioridad, mediante los cuales se pretende buscar los canales idóneos para obtener los recursos necesarios que coadyuven en la ejecución de obras y proyectos en los diferentes rubros que le sean de utilidad a este extenso municipio. El alcalde resaltó que se sostuvieron diálogos con senadores y diputados de las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente, Programación y Presupuesto, Vivienda, Recursos Hidráulicos y Deportes, así como con la Coordinadora de Presidentes Municipales del Estado de Michoacán y con el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y los 21 diputados federales de esta entidad. Al término de esta jornada de trabajo, quedó sentada como procedente la labor que el alcalde Bernardo Cepeda y su equipo están llevando a cabo para dar cumplimiento con sus propuestas de trabajo en pos de un mejor arteaga.